Si tu empresa fuera el cuerpo humano, el flujo de efectivo o cash flow sería como el oxígeno. Sin él no importa cómo de sano tenga el resto del cuerpo porque morirá. Por esa razón, la sentencia de muerte para muchas empresas jóvenes y nuevas en el mercado sucede cuando consumen toda su liquidez. En otras palabras, se quedan sin efectivo. Y también ha sucedido con grandes gigantes que han quebrado por falta de liquidez que las llevó a conflictos laborales, falta de pago a sus proveedores, insolvencia financiera y falta de competitividad. Una de las estrategias muy utilizadas por empresas exitosas es paga tarde y cobra pronto. Un caso de éxito que pudo haber terminado en un fracaso fue la empresa Dell, fabricante de computadoras. En un principio tenían la estrategia de comprar las piezas para fabricar sus equipos mucho antes de que éstos fueran vendidos. Lo mismo que hace la mayoría de empresas. Conforme aumentaba la demanda, compraban y acumulaban más y más piezas para anticiparse a ella. Y sin embargo, la compañía se estaba quedando sin liquidez y acumulaba un gran volumen de stock aumentando de ese modo los costos de inventario y efectivo atrapado en ellos. Ante una crisis, vieron la necesidad del cambio. Dell cambió el orden de hacer las cosas y ahora primero vende las computadoras y luego compra las piezas y materiales que necesita para ello. Permitiendo de esta forma la estrategia de personalización en la que recae su mayor ventaja competitiva, pero también una de sus grandes fortalezas, tener un flujo de caja muy sólido. Hoy sabemos que todo negocio y empresa, sin importar su industria, tiene una cadena de suministro. Y sabemos también la importancia de las métricas de la cadena de suministro para el negocio y mantenerlo de manera eficiente. Una de las métricas más importantes de la cadena de suministro es el tiempo de ciclo, cash to cash, o en español simplemente el ciclo de efectivo o ciclo de caja. ¿Quieres saber cómo se calcula y cómo hacerlo óptimo? Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño, KPIs. Episodio número 7. El ciclo de efectivo o cash to cash. El tiempo de ciclo cash to cash es otra de las principales métricas utilizadas para la cadena de suministro y también se le conoce como el ciclo de conversión de efectivo. Esencialmente es el tiempo que pasa entre que gastas dinero y el dinero regresa de nuevo a ti. Usualmente se mide en días, de manera que un ciclo más rápido significa menos días, lo cual es mejor porque es un indicador de que tu cadena de suministro es más esbelta y eficiente. La fórmula para calcularlo es igual a días de inventario más días de espera de cobro de las ventas realizadas o días de cuentas por cobrar, menos días para pago de las cuentas por pagar o días de cuentas por pagar. Así que veamos qué significa cada uno de estos tres términos. El primero de ellos es fácilmente reconocible porque ya te hablé de él en mi video número 6, del cual te dejo el enlace aquí arriba. Y que es igual a los días que el inventario pasa en tu almacén antes de ser consumido para fabricación, si es materia prima, o los días que pasa para ser vendido si es producto terminado. En resumen, es el promedio de inventario que mantenemos en stock entre el costo de los bienes vendidos en un año y eso por 365 para tenerlo en días. Por ejemplo, si vendemos mesas y tenemos 20 mesas en inventario y vendemos esas mesas a razón de dos diarias, tendríamos 10 días de inventario. El segundo término, días de cobro de las ventas o días de cuentas por cobrar, no es más que el número de días que en promedio la compañía tarda en recolectar el pago luego de haber hecho una venta al crédito. La fórmula es igual al promedio de cuentas por cobrar dividido por las ventas anuales y multiplicado por 365 para obtener el valor en días. Un número alto de días de cuentas por cobrar es peor para el flujo de efectivo porque significa que estás esperando más tiempo para recuperar el dinero de las cosas que ya vendiste. El tercer término de la fórmula del ciclo cash to cash son los días de cuentas por pagar. Este es el número de días promedio que la compañía tarda en pagarle a sus proveedores las facturas. Los días de cuentas por pagar son esencialmente lo opuesto a los días de cuentas por cobrar. Desde el punto de vista del flujo de efectivo, desearíamos que este número sea tan alto como sea posible. La fórmula para calcular los días de cuentas por pagar es el promedio de cuentas por pagar dividido entre el costo anual de los bienes comprados y multiplicado por 365 para obtenerlo en días. Quiero remarcar que dije costo de los bienes comprados que es el valor de los materiales que compramos. Supongamos que una empresa tiene un inventario promedio de $150,000 y el costo de los bienes vendidos en un año es de $600,000. Los días de inventario serían $91,25. En la cuenta de cuentas por cobrar mantiene un saldo promedio de $100,000 y sus ventas anuales son de $900,000. Los días de cuentas por cobrar nos daría $40,55. Y luego, en la cuenta por pagar mantiene un promedio de $75,000 y sus compras anuales fueron de $460,000. Los días de cuentas por pagar son de $59,51. Finalmente, el tiempo de ciclo de efectivo será igual a $72,29. Es decir, que tarda 72 días desde que gasta dinero hasta que lo recupera cobrando lo que vende. Es así como obtenemos entonces el tiempo de ciclo cash to cash en días. Y como dije antes, esperamos que sea un número bajo, pues así tendremos un flujo de caja rápido. La forma de mejorarlo es Cobrando más rápido y dando menos días de crédito a los clientes. Cuanto más permitas que tus clientes retrasen el pago, más actuará tu empresa como el banco de ellos en lugar de funcionar como un equipo para hacer dinero. Puedes aplicar políticas de recargo por pago atrasado, al igual que pequeños descuentos por pago anticipado. Teniendo menos días de inventario en stock. Optimiza el inventario. Nadie desea que su efectivo esté atrapado en montones y montones de mercancías en el almacén. Pero cuidado, porque también en el otro extremo, tener muy poco inventario disponible podría significar la pérdida de ventas. El truco consiste en seguir de cerca la demanda para balancear el inventario. Utiliza políticas de inventario, pronósticos y planeación de ventas y operaciones. Aprovecha todas las fuentes disponibles para estar al tanto de la demanda. Logística esbelta. Las empresas esbeltas trabajan su inventario de producto terminado, entregan con flexibilidad y envían más rápido. También puedes asociarte con proveedores internos y externos para integrar procesos y hacer que el reabastecimiento sea lo más rápido posible y eficiente. Obteniendo más días de crédito con nuestros proveedores, retrasar el pago de tus cuentas te permitirá tener más tiempo el dinero en el banco y aprovecharlo para hacer crecer tu negocio. Como cualquier iniciativa de mejora, para poder empezar a optimizar, debes saber dónde te encuentras. El primer paso para mejorar tu tiempo actual de ciclo de efectivo es calcular cuánto tiempo le toma a tu empresa recuperar su inversión en sus productos y servicios. Si, por ejemplo, es más de 30 días, es posible que tengas la oportunidad de mejorar el flujo de efectivo de tu empresa. ¿Y tú ya estás midiendo el ciclo cash to cash de tu organización? ¿Qué haces para mejorarlo? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.